¡Otra Vuelta! Así suena, por otra vuelta. ¡Otra Vuelta! ¡Otra Vuelta! ¡Gracias a Dios! ¡El 26 de junio las esperaba todo el monte! ¡Esta canción se llama Sin Salida! ¡Otra Vuelta! ¡Bien! Mi sonido sangrar, hay sentir tu amor, es la de mis penas, hay sentir dolor Detrás de la verdad, detrás de me ir, le corto un pedazo para subsistir Resver este suelo, si hablan por mí, no encuentro un espectro, no quiero fingir Me ponen las voces, de mi enredad, y roben las risas, corte la tensión, como un cegado es perdido Yo no lo sé, no soy el sueño de nadie, ya no lo sé Me ponen las voces, de mi enredad, y roben las risas, corte la tensión, como un cegado es perdido , ya no sé, ya no sé, ni roben las risas, corte la tensión, como un cenecio, lo dije Mis oídos sangran al sentir tu calor Extratan mis penas, no sentí el dolor Las horas son largas al dejarme ir Me quebran pedazos para subsistir Por favor, por favor, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!